La mirada vivo atrás y el amor no puedo ver De la lejanía es testigo en el tiempo Nos deja ser libres de nuevo para hacer lo que queremos Me decido a caminar sabiendo a dónde voy Mientras busco el pensarte a mi lado Se aparece en tu figura del pasado Llevando mi deseo A la esencia del presente transformándose en cambio Canto que surge reflejado en este atardecer En la montananza me han dicho ¿Quién sabe si estás? Yo si estoy La pena que llego de tu deseo la noche al estar Nunca comprenderás ni andar por el tiempo sentí mal Voces de cuenta en mis manos y tu estando en el sol Sangre y guitarra yo soy Que se atornilló el fin Todo el silencio El tiempo abrigó Con tu recuerdo Se vuelve La canción